En esta oportunidad en Descubriendo la Verdad hablaremos en profundidad sobre los incendios, pues los daños de esta gestión son por mucho superiores a los de años pasados, no solo por la chiquitanía donde se dañaron más de 4 millones de hectáreas, sino también en el departamento de Tarija. La temporada de incendios se calcula entre los meses de agosto y octubre, sin embargo ya se cuenta con un informe preliminar que reporta que en el departamento se registraron hasta la fecha más de 2.600 focos de calor, entre incendios y chaqueos, y a pesar de que es el gran Chaco la provincia con más incendios, son en realidad los registrados en Méndez y Cercado, donde existen más áreas de pastizales consumidos. Ya en todo el departamento más de 2.600 focos de calor que se han presentado, no siempre ha sido un incendio, puede ser también chaqueos grandes que se han registrado en todo el departamento. Un dato curioso, como porcentajes, en este caso las provincias que más han tenido focos de calor están entre la provincia de Gran Chaco, la provincia O'Connor, Arce, y después venimos nosotros, en todo caso como municipio o provincia de Cercado, Méndez y Avilés. Y como dato curioso es de que en todo caso los incendios más grandes que se han registrado precisamente han sido en el municipio de Méndez y en el caso de nosotros, en el caso de nosotros que tenemos más o menos un promedio de 1.500 hectáreas a 2.000 que vamos a tener, si bien ya el dato oficial nos va a pasar, en todo caso la ABT. De acuerdo a los datos oficiales, en esta gestión se triplicaron tanto los incendios como las áreas dañadas en comparación a 2018, incluso poniendo en riesgo viviendas y las áreas protegidas de la Reserva de Sama y el Rincón de la Victoria. No, superior. Si bien el año pasado el evento más grande que hemos tenido ha sido en la comunidad de Pinos Norte, un que ha estado alrededor, aproximadamente entre 200 a 500 hectáreas que se han quemado, ya este periodo prácticamente hemos triplicado por esos tres grandes incendios que hemos tenido, uno empezando de lo que es el Rincón de la Victoria y todo lo que es la parte de Turumayo, después, previo a eso hemos tenido el incendio de Calderillas, el de la Victoria y el otro, el último más grande que se ha presentado en la comunidad entre Pinos Norte. Eso hace de que, lógicamente, hayamos triplicado prácticamente la cantidad de hectáreas que se han incendiado. Si bien las características más que todo de material vegetal más han sido pastizales, pero hemos estado cerca de llegar en todo caso a las tomas de agua donde existe vegetación abundante y vegetación más alta. Este tipo de desastres trae consigo diferentes consecuencias, como la alteración del ciclo de lluvias, daños a la flora y fauna, además de cambios medioambientales como la variación del clima. Bueno, las principales consecuencias en ese sentido son las ambientales, en el tema de emisión de dióxido de carbono y otros gases y, por supuesto, la pérdida de vegetación y la afectación que se tendría a la biodiversidad de los lugares. Si hablamos un poco de Tarija, podemos ver que se han quemado ciertos lugares como el Rincón de la Victoria, que es un lugar de alta importancia en el tema de fauna y flora, en la vegetación, árboles y las consecuencias más graves serían el hecho de que esto sigue incrementándose cada año. Podemos ver un tema ya incluso hasta cultural, tenemos el tema del chaqueo, que si bien es algo que se utiliza en la agricultura en nuestro país, es algo que ya no se toma las medidas que se las llevaba a cabo antes. Claro, eso es algo muy grave porque sabemos que la pérdida de vegetación afecta directamente al ciclo del agua. Entonces, cuando se deforesta o, en este caso, se queman la vegetación, los árboles alrededor de los ojos de agua, se ve claramente cómo estos van perdiendo el caudal. Entonces, en este caso, el punto que mencionas, sobre todo el Rincón de la Victoria, que es una fuente de agua para el consumo del municipio, vemos que hay una gran afectación. Entonces, eso también tiene que movilizar no solamente las autoridades. En el Código Penal Boliviano se establecen sanciones para quienes originen incendios forestales. El artículo 206 manda una pena entre dos a seis años de cárcel por el delito de incendio y el artículo 223 de dos a seis años de privación de libertad por deterioro y daños a bienes del Estado. La pasada semana, luego de más de dos años, se sentenció a Carmen Rosa Centeno con dos años y medio por el incendio en Sama de 2017, mientras quienes serían responsables de los incendios de este año optarían en parte por procedimientos abreviados. Sin embargo, también se puede sancionar a los responsables con castigos relacionados con el resarcimiento de los daños en lugar de la privación de su libertad. Para ello existe el Tribunal Agroambiental. Que yo tenga conocimiento, no ha llegado ninguna denuncia ni de la alcaldía ni de la gobernación. Entonces, estamos a la espera, puesto que el Tribunal, más que todo, va a ver el tema de resarcir los daños causados al medioambiente. Tenemos siete juzgados agroambientales, uno está aquí en Tarija, otro en Uriondo, otro está en Entre Ríos, otro en Bermejo, otro en Villamontes y otro en Yacuiba. En total son siete juzgados agroambientales que tenemos dentro del departamento de Tarija. Con el fin de mitigar los daños causados por los incendios, el gobierno departamental, municipal y diferentes instituciones como el PERT trabajan conjuntamente para poner en ejecución el plan denominado Sama Verde, que tiene en principio como objetivo la reforestación de la Reserva de Sama con un millón de plantines de especies nativas. La reforestación que tenemos que hacer en la cordillera de Sama debe realizarse con plantas nativas. Entonces se ha hecho un trabajo muy importante para poder cumplir con ese presupuesto para lograr aquello y llegar el día de hoy a presentar un plan no solo para la presente gestión. Este año iniciamos Sama Verde, pero la meta es llegar al millón de árboles plantados en Sama. Sama entendida como nuestra fuente de agua, como la principal fuente de agua que nosotros tenemos en el Valle Central. Yo quiero además aprovechar para invitar a todas las instituciones a que podamos trabajar en esta iniciativa que es parte de un plan más grande. Nosotros tenemos que desarrollar en los próximos años todo un sistema de prevención, y de atención de incendios forestales que permita a este departamento actuar de manera mucho más eficiente y oportuna. Son tareas pendientes que tenemos que encarar a nivel interinstitucional, que lo debemos hacer con el apoyo de todos, del gobierno nacional, del gobierno departamental, de los gobiernos municipales, que debe merecer un esfuerzo muy grande y que está, en el caso nuestro, obligándonos a realizar un conjunto de gestiones con la cooperación internacional para lograr los recursos que implicaría tener un sistema de alerta y tener un sistema de atención de incendios forestales en este departamento que sea adecuado. Con respecto a la prevención de los incendios, diferentes organizaciones y activistas plantean la necesidad de un cambio radical en los hábitos de las personas en cuanto al consumo y también sobre la práctica de los chaqueos, que son la principal causa de estos desastres.